El Hotel Colón siempre estuvo ahí, tanto que era uno de los sitios que visitábamos allá lejos y hace tiempo, cuando mi familia vivía a las orillas del río Santa Cruz en la localidad de Piedra Buena. Según cuenta mi madre, veníamos a hacer compras grandes a la cooperativa y por dirigencias al hospital. El Hotel Colón recibía visitantes ocasionales y ahí servían un muy buen té. Si bien Puerto Santa Cruz quedaba más cerca en kilómetros, venir a Puerto San Julián era toda una aventura. Nos poníamos la ropa nueva y pasábamos una jornada hermosa que incluía ver el mar. Eran los años 70 y el Hotel Colón era paso obligado de la excursión. Tengo presente el piso de ajedrez, porque ahí yo jugaba a la rayuela. El Hotel Colón siempre fue partícipe necesario en la historia del pueblo. Primeramente, con el desarrollo lanero y los grandes feudos, o la llegada del asfalto y la ruta nacional número 3, y con ella acercando oportunidades. Mi padre trabajó construyendo esa ruta. Finalmente, cuando la minería desembarca en Santa Cruz, controversial por cierto, alojando obreros que venían a levantar esa empresa. Y eso justamente es lo que me trae, por una oferta laboral, allá por el año 1998, a pisar sin quererlo ese piso de ajedrez que tanto me gustaba de niña. Ya no servía en el té y estaba prácticamente derruido, enfermo. Sus maderas no estaban lustradas ni relucientes y se esquejaba por el abandono. Pero cobró vida de repente con la llegada de unas 70 personas que se alojaron, mayormente venido de las provincias del norte y de nacionalidad boliviana, que no dudaban en demostrar sus enemistades debido al fervor patriótico. Estos obreros vinieron a levantar las estructuras que sostendrían la mina hasta ahora. Todos eran constructores de diferentes ramas y especializados. En el hotel se les brindaba el desayuno y pernoctaban. Los largos pasillos se poblaron de risa y detonadas extrañas que se fueron con ellos cuando terminaron la obra. La empresa de casa tenía sus oficinas en el predio donde actualmente se realiza la esposa Julián. Pero el Hotel Colón nunca estaba solo. Se decía del hombre que recorría los pasillos de noche y que nunca nadie le vio la cara y de una mujer de blanco que bajaba la escalera. Se decía que el ambiente se ponía más frío en ocasiones. Mi familia y yo permanecimos un corto tiempo hasta principios del año 1999 coincidentemente con el levantamiento del obrador de mi casa. En el año 2002 nos trasladamos hacia Puerto Deseado. Y por esas cosas de la vida vuelvo en el año 2017 y me uno al Grupo de Patrimonio Natural y Cultural de Puerto San Julián. Para sorpresa mía, la primera reunión se hace en el hotel. Ahí estaba pisando una vez más el piso de ajedrez. Su estructura lucía magnánima y empoderada esta vez alojando los sueños de jóvenes y docentes convertido en la residencia universitaria. Es un sobreviviente el Hotel Colón porque ha sido el mudo testigo de muchas historias de vida. Y esta es la mía. Soy Raquel Montoya y este es mi paso por el Colón. Gracias. Gracias. Gracias.